Cuando te vas de este mundo no te llevas nada, pero lo que puedes dejar es mucho. Ese es nuestro legado y la prueba de que el paso por esta vida mereció la pena. Pueden ser tus ideas, tus obras o la inspiración que has generado en los demás. Se ha dicho en alguna ocasión que el éxito es saber cuánta gente vive mejor gracias a que tú existes. Por encima de todo lo demás, haz que tu vida sea útil. Preocúpate por servir. Te sentirás bien contigo mismo. Harás la vida más fácil a otros y cosecharás beneficios.